...dejas, uno de los protagonistas que está teniendo el campeonato. Vamos a ver lo que sucede, también lo hace el puntero, el actual puntero del campeonato, el de la máquina número 91, que le corresponde a Facundo Fizani, el piloto de San Cristóbal. Llega el hombre de la Pol, Tomás A. Martini, el que tiene el número 1 para esta serie, el de la máquina 43. Ahora sí se va a alargar, está todo listo. Falta una máquina, hay que no arranca, la máquina 50, me parece la que está teniendo algún inconveniente. La máquina de Adana Besilla, a ver si arranca. Vamos a ver. Algún inconveniente, atención, se larga y está todo listo. Largar. Y se fue, y se fue, y se fue de gran largada. Facundo Fizani es el que manda el piloto de San Cristóbal, el puntero del campeonato. Tomó decididamente la punta cuando hay cambios. Ahora en la segunda ubicación, me parece que es Ceja. Ahora el nuevo segundo que tiene la competencia. Exactamente, exactamente. El que manda Fizani, segundo Ceja. Tercero es Derotier, que ahora entra un poquito pasadito, entonces lo aprovecha Tomás Martini, Nicolás Calegari, quinto, sexto Pipino, séptimo Forni, octavo, ese Cuello. Noveno Cerri, décimo Vincenzo. Once, Hubiedo, doce, Bertolín, trece, Costanza, catorce, Ceriotti. Ahí estamos, volvemos a la punta de la competencia. Manda, manda, siempre manda el puntero del campeonato, Facundo Fizani. Y va Cejas, va Martini en la ubicación número tres. Tomás Martini y el Nico Calegari en la cuarta ubicación. Ahí más cinco, hay un recargo para la máquina número ochenta. Ahora, ahí está, me parece que el Pipino, viene el recargo de más cinco. Volvemos a la punta. Ah, bueno, cuando entra un poquito pasado y ahora todo cambia. Emanuel Ceja es el que manda ahora a la competencia. Manda Ceja, manda Ceja, entró un poquito pasado el Facundo Fizani. Cuando estamos en las dos vueltas finales, vamos a ver si recupera. Facundo Fizani, aguanta Cejas, ahí va Fizani por afuera. A ver, a ver si cambia o no cambia, cambia o no cambia. Aguanta Cejas, aguanta Cejas. Se viene la última vuelta, hay uno rezagado y va Fizani por afuera. Va Fizani, va al piso, la zafa, la caída. Espectacular maniobra del piloto de San Cristóbal. Perdió unas posiciones, pero zafó de la caída el puntero del campeonato. Y los rezagados taparon un poquito. Y ahora se destapa porque se viene para adelante Tomás Martini también. A ver si cambia o no cambia y cambia la punta. Y se viene Fizani en la tercera ubicación. Llegamos al final a ver cómo se termina, quién gana. ¡Ganó! ¡Ganó Tomás Martini! Una serie espectacular la vivida. Aquí en el San Pablo. Cuando parecía que la ganaba Fizani, se pasó un poquito. Pierde con Cejas cuando parecía que ganaba Cejas. Quedó un poquito tapadito. Lo aprovechó Tomás Martini y fue el vencedor. Segundo Cejas, tercero Fizani, cuarto Caligari, quinto Derotier. Sexto Cuello, séptimo Forni, octavo Pipino, noveno Cerri, décimo Vincer, once Costanza, doce Uviedo, trece Bertolín, catorce Serioti, quince Avesilla. Así se termina esta serie. Espectacular, espectacular serie. ¡Ganó Tomás Martini!